¿La aplicación de la Play Store para Smart TV? ¿Es posible bajarla o instalarla para nuestros televisores? Pues quédate en este video porque te voy a enseñar todo lo que necesitas saber. ¡Hey! ¿Cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a Full Smart TV, el canal más completo de televisores. Y después de muchas dudas, de muchas preguntas, el día de hoy vengo a responder esta pregunta. Así que, respondamos la primera. ¿Es posible tener la Play Store para Smart TV? La respuesta corta es que sí. Claramente se puede, pero solamente en aquellos dispositivos o televisores que tengan Android TV. Todos los televisores que dispongan de Android TV van a poder tener la opción de instalar la Play Store o ya tendrá instalada de forma de fábrica, totalmente automática, como estarás viendo en pantalla. Claro que es posible, pero pues digamos que en mi televisor marca Samsung, sistema operativo Tizen, esto no es así, no viene a Android TV, así que no lo puedo instalar. Es lo primero que tienes que saber, que solamente algunos televisores en particular y solamente muy pocos van a poder ejecutarlo y poder disfrutar de todas las aplicaciones que vienen instaladas. Pero pasemos ahora con la segunda pregunta que quizás muchos de ustedes pueden llegar a tener y es, ¿se puede instalar de forma externa la Play Store para nuestro Smart TV si nuestro sistema operativo no es Android TV? Pues la respuesta claramente es un no rotundo, ya que básicamente, pues ejecutar la Play Store siempre va asociado directamente con el sistema operativo de Android TV en cualquier televisor. Si ves muchos tutoriales por YouTube que te indican, pues, cómo poder bajar esta extensión, digamos, el APK de la Play Store para Smart TV, no se puede a menos que sea Android TV o al menos que decidas irte por un TV Box o, pues, algún tipo de aparato externo como estos que disponga de este sistema operativo. Así que, pues, lamentablemente esas son las dos únicas respuestas que te puedo dar, pero son las más reales que vas a encontrar. Así que, pues, espero que sea al menos un poco de ayuda para ti y que te haya podido, sobre todo, ayudar a despejar estas dudas que muchas veces generan mucha confusión dentro de los usuarios. De mi parte, eso es todo y nos vemos hasta la próxima.